Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal y en este nuevo tutorial les voy a enseñar a cómo crear un currículum vitae con la inteligencia artificial. Muy bien, si tú tienes una cuenta de chat que apte, con eso es suficiente. Quizás que hay otras páginas en las que puedas crear tu currículum vitae y desde ahí se pueda descargar directamente desde la página. Pero quizás que tengas cosas que corregir y el chat GPT de inteligencia artificial es muy buena opción. Fíjense, en este nuevo chat yo estoy escribiendo que la inteligencia artificial nos cree una carta de presentación y el trabajo es técnico electrónico. Vamos a darle a enviar el mensaje y aquí nos enseña cómo llevar a cabo un currículum en donde exprese nuestra experiencia o nuestros conocimientos en, por ejemplo, la tecnicatura electrónica. Aquí esto solamente nos toca a nosotros copiar esta información y pegarla en Word y así llenar con nuestros datos. Sí, esta es una de las mejores opciones. Sí, aquí puedes poner créame un currículum. Por ejemplo, aquí escribí créame un currículum vitae, trabajo administrativo. Le damos a siguiente y de esta misma forma aquí nos da una opción en donde podemos copiar el código y aquí mismo tenemos todo lo que necesitamos para hacer nuestro currículum vitae. Y esto es todo amigos, de esta forma podemos hacer nuestro currículum con la inteligencia artificial. Si te gustó este video y te sirvió, dale like, no te olvides de suscribirte y de dejar tus comentarios en la sección de abajo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en los próximos.